También hay una campaña de salud, ¿sabe dónde? En la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero y vea usted, para prevenir enfermedades cardiovasculares y de transmisión sexual ¡A caray! ¿Qué le sabrán a los estudiantes? Bueno, para prevenir enfermedades de transmisión sexual entre la comunidad universitaria durante su formación profesional ayer comenzó la quinta feria de la salud en la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en dicha feria, que va a concluir este 18 de marzo se van a realizar cinco valoraciones médicas a los estudiantes, docentes y personal administrativo y de confianza. Feria de la Salud, ahí en la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero pues muy bien, muy bien, los estudiantes que aprovechen, a ver cómo andan y si hay problemas, pues desde luego atenderlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!